Ese es el momento en el que las autoridades conducen a la estación de policía de la población de Yondó, Antioquia, al hombre sindicado de asesinar a su compañera sentimental en medio de una riña. Tuvimos conocimiento que nos ingresa una llamada al 123 donde nos ponían conocimiento que en el barrio Nueva Esperanza del municipio de Yondó había una discusión, una discusión al parecer por una riña intrafamiliar entre dos personas, una pareja. Al llegar la patrulla de la policía se da cuenta de que la persona prácticamente se encuentra herida con un arma cortopunzante a la altura del abdomen y la persona que causó la herida trató de causarse daño a la altura del cuello y a la altura del brazo. Desafortunadamente todo parece indicar que todo sucede por la ingesta de bebidas embriagantes. Un ataque de celos según las autoridades llevó al hombre a cometer el feminicidio. Este agresor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio. En este momento está pendiente la audiencia y esperamos que el juez Control de Garantías tome las mejores decisiones para que quede tras las rejas esta persona. Aunque el caso fue atendido por la policía y la mujer fue trasladada al centro asistencial, la gravedad de la herida que según el oficial Lady Montero había recibido a la altura de su abdomen no le permitió seguir viviendo. No tiene antecedentes, sabemos que esta pareja llevaba aproximadamente en su relación de noviazgo 11 meses y convivían aproximadamente hace un mes.